El líder del llamado Estado Islámico está vivo o muerto. El ejército iraquí asegura haber bombardeado el convoy en el que Abu Bakr al-Baghdadi viajaba con otros varios altos cargos de LI en la provincia iraquí de Al-Ambar, cerca de la frontera con Siria. Según las informaciones del gobierno iraquí, que no precisa la fecha exacta del ataque, una de las tres operaciones alcanzó una columna de vehículos en la localidad de Karabla, donde al-Baghdadi y otros dirigentes yihadistas se dirigían a una reunión del grupo. Fuentes hospitalarias en Irak aseguran que el líder no está entre las víctimas. El ejército iraquí ya informó de haber herido gravemente a al-Baghdadi el marzo pasado y la información nunca pudo verificarse.